¡Viene! ¡Viene! ¡Lemir! ¡Y solo me es perra! ¡Pequeño! ¡Ando loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Córrame! A partir de este momento, escucharás Éxitos de Conexión con Soul Calibur ¡Dice! Ahí mi pobre corazón, de mi pecho se salió Quiero te enamorado y yo no sé conmigo Es que un me enamorado es loco, no te lo doy de vida Un hombre enamorado es loco, sube a estérmole de vida Una mujer tan linda como tú Mujer de ti hasta un ciego se enamora Llegaste y me dices salud Yo estoy contento a toda hora ¡Oye! ¡Conmigo! ¡Suéltala! ¡No te dé miedo! Y dime lo que hiciste mami Que estoy loco, loco, loco De remate Y dime lo que hiciste Y para ponerme de esta clase Pablo David Gómez Jane Herman Daniel Y Juber Brito Loco estamos locos Soul Calibur Albert y Julio El único borro inteligente Turrico Soul Calibur Con la mejor música bailable De todos los tiempos Mercedes Y Quirazo Y Yor Benítez Silvestrista Matraqueando, matraqueando Colocando buena música El DJ Ablastante DJ Gabriel Y ahora vienen Los tres vengos LLG, LLG DJ Junior Me Marcando La diferencia Sin Yo, se ve, ya Sin hizo, pide Ay, así era que deseaba Conseguirme una mujer Con esas cualidades Que me supiera querer Que cuando la fuera a veces Ella me mordiera, me nadara Y me tirara por allá Que cuando la fuera a toque Ella me erizara Y me apretara de verdad Así que un hombre enamorado, una mujer no vuelve loco Pues es que vivo alocao, y todo el tiempo loco, loco Y dime lo que hiciste mami, que estoy loco, loco, loco de remate Y dime lo que hiciste linda, cuando me desacresé Me tiene loco, ay tu piquito, ay tu piquito, me tiene loco Miguelito y Alex Char, Barranquilla, Soul Calibur Mi novia me dijo a mi, si vamos a vivir juntos Quiero que estés preparado, pa' que complazca mis gustos Deja ya ese cuentecito, de traerme tanta fruta Tantas flores y tarjetas, que a mi me gusten la yuca Y le dije, complazino mami, no me digas más Si a ti te gusta la yuca, a mi me gusta la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Me dijo, ya sabes lo que a mi me gusta, y espero que nunca te falle la yuca Le dije por eso, no vamos a pelear, anda preparándome ya la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja La yuca y la taja, se pusieron a gozar La taja salió corriendo, y la yuca le salió atrás Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Abel Durán, el señador grano Y hermanitos, Chacho Ura y Sergio Sedán Yody Rodríguez, y el carrertería de hit, puro hit Memes B, tu página minutera Soul Calibur, el alma musical Orlando, William y Juanjo, en Medellín, lo firman Gerardo y Valerio, vecinos, mis hermanitos The New Evolution Soul Calibur, el alma musical Ay mi vida, yo soy un hombre enamorado de verdad Por eso donde yo vivo, nunca falto una taja Tocallito, Iván, Caterón, muchas gracias Te lo digo desde ahora, para que estés prevenida A mi la taja me gusta, de noche también de día Y me dijo emocionado, eso a mi no me disgusta Que casualidad lo mismo me pasó a mi con la yuca Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y me dijo, ya sabes lo que a mi me gusta Y espero que nunca te falle la yuca Le dije por eso, no vamos a pelear Anda preparándome ya la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja La yuca y la taja se pusieron a gozar La taja salió corriendo y la yuca le salió atrás Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja Y yo te doy la yuca, y tu a mi, la taja DJ Gabriel DJ Junior Mates Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado ¿Me a un qué? Soul Calibur Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado Así que la jovencita Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta Y después que la peiné, me dijo, házeme la vuelta Porque a mi si me gusta, eso gancho en la cabeza Porque a mi si me gusta, eso gancho en la cabeza Y la buena y ya, ella, la buena y ya Ella, la buena y ya Ella, la buena y ya Ella, por supuesto Adoptar, Carlos Alberto Medina La solución, tu dolor de muera Y la sorpresa del baile ¡Ja, ja, ja, ja! Memes B Banda Mitequera Y Tivo Evolución Mi mayor Luis Ramón Obaye Mejía Ahora, libre como el viento Soul Calibur El arma musical Abel Durán El diseñador gráfico Y después que la peiné, me dijo la década Soul Calibur Y después que la peiné, me dijo la década Esos ganchos tan mal puestos, tendré que volver a esquiar Esos ganchos tan mal puestos, tendré que volver a hallar Y yo no hay nada que hacer, porque me sentí apurado Y me dijo la mujer Esos ganchos tan mal puestos, tendré que volver a hallar Y volviendo a hallar, otra vez, volviendo a hallar, otra vez, volviendo a hallar, otra vez, volviendo a hallar, otra vez ¡Ay, busco otra! ¡Oh, busco otra! Yo soy un parronero enamorado, dispuesto para la rumba y para el amor. A mí nadie que me venga a fregar, porque no viene el punto para padecer un dolor. La vida es corta, no hay tiempo pa' tontería, tú me quieres y yo te quiero, no gusta, voy a matar. No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada, mami, póngase las ticlas porque vamos a gozar. Yo trabajo en Pagosa, yo trabajo en Pagosa, yo trabajo en Pagosa, yo trabajo en Pagosa, yo trabajo en Pagosa. A la que me guste le enamoré y si no me quiere, busco otra. ¡Ay, busco otra! ¡Oh, busco otra! ¡Oh, busco otra! ¡Oh, busco otra! ¡Ok, hermano! ¡Ok! Soul Calibur Y con calices, a María Valentina, Michael y su papá, M.I. Mi querido Abo Baja, el hombre de la veinte ochenta. ¡Uy! Vaya, vaya DJ, Junior Mez DJ, Gabriel, aplastante Para mí, hermanitos, ángelos, y yo repito harán tus hijos de panes y caña en mi tierra. ¡Vaya! ¡Ay, busco otra! Si es por esa mirada, doy mil a cien, que el día de mañana me da por querer. Si es por esa mirada, doy mil a cien, que el día de mañana me da por querer. Si es por esa mirada, doy mil a cien, mi amor, que el día de mañana me da por querer. Si es por esa mirada, doy mil a cien, mi amor, que el día de mañana me da por querer. Si es por esa mirada, doy mil a cien, mi amor, que el día de mañana me da por querer. Ay, cómo ha cambiado la vida, prepárate pa' vivirla, porque hay muchos casos que no entiendo. Ay, si la mujer que tenía, tanto como la quería, y ahora dice, que yo no soy bueno. Soul Calibur Desde el día en que nos unimos, el amor fue convertido, y ahora dice, que yo la causaba de usted. Soul Calibur Y en el amor nunca obligo, si entre los dos convenimos que te amara, y tú también me amara. Y ahora me demanda, compadre, y que por acoso, y que por acoso. Yo sé que debemos demandarla por acosadora, por acosadora. Que más acoso pa' mi que tengo, que pagar el agua tengo, que pagar la luz y ella, no me ayude en nada. Que más acoso pa' mi que tengo, todos días trabaja y siesta, pa' la vacuchar. Tienes que acudir al espejo. Ay, me acoso al salir, me acoso al llegar, no me dejo a dormir, tampoco a descansar. Ay, me acoso en la calle, me acoso en la casa, me acoso en las barranas, y también en los bailes. Y con mis cabras, nos vamos con el mundo. Claro, farucho, si aquí va a haber vaina. Cierto, Fauci y Pedro Mundi. Ay, me manda decir con la hermana, que por mí se marchó de viaje. Soul Calibur. Que no la fuera busca nadie, porque ya no se regresaba. Que no la fuera busca nadie, porque ya no se regresaba ahí. Y ese puro bla bla, que por mí es que se muere, se la da de chullar. Pero es pa' que le ruegue. Cántale, Farid. Ay, Farid. Una cosa piensa el burro, y otra que lo va a ensillar. Me ve hablando con el guna, ni sé que me va a cortar. Me ve hablando con el guna, ni sé que me va a cortar. Y ese puro bla bla, que por mí es que se muere, se la da de chullar. Pero es pa' que le ruegue. Ay, ya las muchachas se fueron, y yo me quedé solito. Soul Calibur. Y las muchachas ya se fueron, y yo me quedé solito. Y solo ha quedado alejo, metido en un chinchurrito. Ja, ja, ja. Y solo ha quedado alejo, metido en un chinchurrito. DJ Gabriel. Las muchachas ya se fueron, coquitos la fue a llevar. DJ Junior May. Ya las muchachas se fueron, coquitos la fue a llevar. Pregunto si no dijeron, me saludan a Durán. Memes B, tu página mi tequera. Me saludan a Durán. Pregunto si no dijeron, pregunto si no dijeron. Me saludan a Durán. Uff. Wow. Hey, sabes de que yo ya me enteré que tú, tú. Se te metió una locura, cura, 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 cura. Déjame por uno que te da todo. Solo con abrir la boca ya está hecho. Según tú para que yo me muerda el codo. Y vive Jarisca con lo que ando haciendo y. Pero mira, 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 pero mira maravilla. El que te conoce la movilatriz soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te hace el amor como te gusta yo. Ay, soy yo, soy yo, soy yo. El que te le graba con la serenata yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Y de vivir enamorada pero es de yo. Ay, perdón, de mí, de mí. No puedes vivir para otros si no es para mí. Esas alcancías humanas no son para ti. El sabor que tú necesitas se lo pongo yo. A ti te gustan, es caliente, los ofertos no. Ay, pero mira, 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 pero mira, mira, mira. El que te conoce la movilatriz soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te hace el amor como te gusta yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que te conoce la Sevilla a ti soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El pantera sin que estrella te lo hago yo. Yo, 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 yo. Ay, castinero, usted me va a perdonar. Ay, ¿qué le pasó? Cuénteme por favor. Lo que sucede es que no encuentro la plata. Estoy seguro que me acaban de tumbar. Los tres de cincuenta que tenía para pagar. Estoy seguro que me acaban de tumbar. Los tres de cincuenta que tenía para pagar. Ay, cantinero, esto sí me da guayabo. Con tanta insistencia con que yo te lo mostraba. Y el mesero muchas veces se enojaba. Con esos golpes que a la mesa yo le daba. Y el mesero muchas veces se enojaba. Con esos golpes que a la mesa yo le daba. Ay, cantinero, toma cerveza. Que estoy tupado, ya de mafiado. Y ahora sin plata, quedé pasmao. Y ahora sin plata, quedé pasmao. Cuide, mi muchachito. Soul Calibur. Yo les quiero comentar un caso muy singular. O como decía mi viejo, esta es que mucha vaina rara. Qué vaina rara, ve, que no le pase a usted. Resulta que me encontré a una bonita mujer. Y quién está fascinando que de ella me tragué. Si vos te traigas, ve, que no le pase a usted. Me propuse conquistarla como si a nuestros abuelos. Sin dejar que lo moderno desplace a la tradición. Morena de mis amores, acepta lo que te ofrezco. Porque no hay obra en la tierra, quien te quiera más que yo. En una casa de baré que haremos vida. Y nuestra cama será de penca y de fruto. No gastaremos ni un centavo en los zapinas. Si ya te tengo tu boquilla de totumo. No gastaremos ni un centavo en los zapinas. Si ya te tengo tu boquilla de totumo. Aventura, el diseñador gráfico. Pa' nuestra boda prestaremos 100 putacas. Y en vez de estufar, dispondremos de un fogón. Y que esa noche en la luna no sale clara. No te preocupes que también tengo un mellón. Me levanto de mi lado. Y con rabia me grito. Me levanto de mi lado. Y con rabia me grito. Seré más que un pobre diablo. Llámame a verte a coger algodón. Anda a frente a coger algodón. Torro hinchazo del garajo. Daniel Sifonte. En el barrio a mi me dicen, me dicen cucurubao. El creador y propietario de esta pequeña maquinaria musical. En el barrio a mi me dicen, me dicen cucurubao. Porque yo vivo fregando con las muchachas de al lado. Porque yo vivo fregando con las muchachas de al lado. Soul Calibur. El cucurubao. El cucurubao. Es un jueguito fabroso, el cucurubao. Un cariño a Pocho y a Roberto Carlos. Allá en el rincón del mar. A la gran marina de pimienta. Humo y Jorge Camilo. Las mujeres con cariño piden que me haga presente. Porque yo con este ritmo pongo a bailar a mi gente. Porque yo con este ritmo pongo a bailar a mi gente. El cucurubao. El cucurubao. El cucurubao. Es un jueguito fabroso, el cucurubao. Soul Calibur. Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos. Soul Calibur. Los duplubao. Ruz Verdel. Y yo y Ángel Acuesto. A bailar. Dj. Gabriel. Aplastante. Dj. Junior Man. Pobre mi pollito giro la mano que le pasó, pobre mi pollito giro la suerte que le tocó, lo lleve un día a la gallera y un pollo blanco lo mató, lo lleve un día a la gallera y un pollo blanco lo mató. Mi pollito giro se acabó, un pollito blanco lo mató, el pollito giro se acabó, un pollito blanco lo mató. Abel Durán, el diseñador grano. El pollito giro se acabó, un pollito blanco lo mató, el pollito giro se acabó, un pollito blanco lo mató. Esta es la tribu, vallenada. Soul Calibur. Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha, como un niño llorón. Soul Calibur. Y para mí es una dicha, para mí es una dicha, que me pida un poco. Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha, como un niño llorón. Y para mí es una dicha, para mí es una dicha, que me pida un poco. Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha, como un niño llorón. Chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-ch Marcando La Diferencia Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda y que dice así Esa morena que está sentada Yo la voy a invitar a bailar Con este ritmo que está caliente Que está de moda y que dice así Oigan mi amigo pongan las dientes Que este es el ritmo que gusta aquí Un ballenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Un ballenato que está caliente Y este es el ritmo de mi país Y que lo baile Patricia Y que lo goce Liliana Y que lo baile Johanna Y que lo goce esa niña ahí Este ritmo cadencioso Que nos invita a gozar Pa' que te sientas sabroso Es sabrosito Para bailar Pa' disfrutar Para gozar Pa' bailarlo Ya bien Y disfrutarlo Con mi mujer ¡Ay, hombre! ¡Upa! ¡Ven, caballería! ¡Ay, hombre! ¡Suscríbete! ¡Sabroso! ¡Israel David y Hugo Amorí! ¡Oye, Eugenio Díaz! ¡Gózalo, gózalo! ¡Que viva la alegría! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete al canal Suscríbete al canal